¡Ey! ¿No te ha pasado que tienes la duda de cuál espada es mejor a encantar primero? ¿No te decides si la de diamante o la de hierro? Pues no te preocupes, aquí te enseñaré cuáles minerales son mejor para encantar. Desde el mejor hasta el peor. Primero que todo, quiero saludar a las personas que comentaron el easter egg del video anterior. Que por si no lo has visto, te dejo aquí el clip. Y estas personas son Tio Phil y Link. Ahora sabes que lo mejor es quedarte hasta el final de los videos, ¿no pibe? Puede que haya easter eggs ocultos, incluso puede que en este no sé, tal vez se me ocurra poner otro. No es algo que prometa, pero oye, puede pasar. En fin, retomando el tema, sabemos que en Minecraft hay varios minerales, cada uno con propiedades diferentes. Y si no sabes cuáles son, te dejo una tarjeta de video en donde hablo de este mismo tema. Ahora bien, una de las propiedades que nos interesa es la retención de encantamientos. Pero, ¿qué es exactamente la retención de encantamientos? Pues déjenme explicarles con un ejemplo. Supongamos que queremos reconectar manzanas de un árbol. El árbol será la mesa de encantamientos, mientras que las manzanas van a representar a los mismos encantamientos. Y para realizar esta tarea, tenemos dos cajas, una más grande que la otra. La caja grande representará el hierro, mientras que la caja chica, el diamante. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, la caja grande será la más conveniente para el trabajo. La caja es más grande y podremos llevar más manzanas. Prácticamente, así es como funciona la retención de encantamientos. Entre mejor esté desarrollada esta propiedad en el mineral, mejores encantamientos tendremos. Ahora bien, ya explicado lo que es la retención de encantamientos, procederé a explicarles mi análisis de cada mineral, para que al final saquemos una conclusión que pueda decirnos con seguridad qué mineral es mejor para encantar. A continuación, te presento los minerales que analizaremos en esta ocasión, los cuales son el hierro, el oro, el diamante y la nether. En realidad, por un momento pensé en considerar las herramientas de piedra y madera, pero a decir verdad, creo que no valdría completamente la pena. He conocido a más personas que han creado una asada de oro, a quienes se dedican a encantar todas sus herramientas de piedra y madera. Así que, es la razón principal por la que no decidí tomarles en cuenta para este experimento. Sin más prémulo, comenzamos. Comenzaré hablando del oro. Este mineral es bastante odiado a decir verdad. No faltan razones, ya que sus herramientas y análogas dejan mucho que desear. Sin embargo, resulta que es un mineral muy importante en el juego, pues como expliqué en mi video de minerales, este tiene varias funciones que los demás minerales no poseen del todo. Además, añado que en base a mis estudios, he logrado descubrir que el oro es el mineral con mejor retención de encantamientos, pues en este, las herramientas sirven mucho a tener encantamientos al nivel máximo, incluyendo encantamientos al nivel 5 en versiones actuales. Sin embargo, es importante añadir que esa propiedad no es muy útil en ese mineral, pues incluso si tuvieras el mejor pico con pontona 3, eficiencia 5 e irrempluidad T, solamente podrías picar piedra, carbón y la piscina celulosa. Ni siquiera podrías minar el mismo oro, por lo que es bastante lamentable que un mineral con el mejor potencia de encantamientos tenga tan poca duración y utilidad respecto a herramientas de mineral. Ahora, hablemos del hierro, el cual ocupa el segundo lugar en los minerales con mejor retención de encantamientos. Ese mineral es bastante útil a decir verdad, no solamente por sus múltiples crafteos para el micrófono técnico, sino también por el hecho de tener una buena durabilidad y ser capaz de picar la mayoría de los minerales. Ese mineral tiene también la propiedad de encontrar encantamientos de nivel 5 de ser posible, aunque con menos posibilidad que el oro. Ahora bien, cabe recalcar que a pesar de ser el mejor que el oro, respecto a durabilidad y utilidad, no es un mineral que se puede aprovechar de todo, pues verán, te resultará como tu mejor amigo al inicio de una partida, pues podrás incluso tener los mejores encantamientos de cada herramienta y armadura con suerte, lo cual te ayudará mucho contra enemigos y a realizar tus actividades diarias dentro del juego. Sin embargo, esto no puede usarse a largo plazo, pues si quieres abrir tu paso por el nether a buscar la netherita, te serás imposible con ese mineral, por lo que es bueno para el inicio, pero no para largo plazo. Siguiendo ahora con el diamante, cabe recalcar que de los minerales que estamos hablando hoy, este es el que tiene menor retención de encantamientos, sin embargo, este es muy bien compensado con su durabilidad y utilidad. Además de que en versiones actuales, puedes tener la opción de desencantar el objeto y volver a intentarlo, por lo que es bastante aceptable el precio. Además de que con este, puedes mejorar al siguiente nivel, el cual es la netherite. Ahora, tocando el tema de la netherite, este mineral respecto a la retención de encantamientos es mejor que el diamante, aunque se queda debajo del hierro y del oro, y sería la mejor opción para encantar, pues si te colocara un mal encantamiento, puedes aplicar la estrategia de antes, la cual es se encantar y volver a encantar. Sin embargo, hay un problema con este mineral. El problema de la netherite es el hecho de que es muy difícil de conseguir. Verán, si te dedicas a encantar solamente con la base de encantamientos, no vas a conseguir todos los encantamientos posibles para ese material, por lo que siempre es recomendable utilizar estrategias de encantamiento para tener herramientas fuertes y a un precio barato, y una de estas es unir en el yunque dos espadas con encantamientos que se complementen. Y aquí es en donde entra el problema. Si no tienes la netherite suficiente, no puedes utilizar esa estrategia, por lo que no podrás tener la mejor opción de encantamientos para tu espada, arma o lo que sea que estés encantando. Y los demás minerales tienes la opción de formarlos fácilmente, pero este no es el caso de netherite. Pero en fin, el tema de las estrategias para encantar es un video que haré más adelante, así que deja tu like si estás en este punto del video y quieres ver ese video lo más pronto posible. Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis de cada mineral, sabemos que si nos ordenamos de mayor a menor retención de encantamientos, tenemos la siguiente lista. En primer lugar estaría el oro, en segundo lugar el hierro, en tercero la netherite, y en último el diamante. Sin embargo, ahora que tenemos en cuenta los pros y contras de cada mineral, podemos reorganizar la lista y tenerla de la siguiente manera. El diamante sería la mejor opción para encantar, luego de ese sería el hierro, luego la netherite, y finalmente el oro. Y en fin, este es el video del día de hoy, recuerden que pueden dejar sus opiniones en los comentarios, si están o no de acuerdo con este análisis, y cuál pondrían ustedes como en primer lugar en la lista. Soy el hierro, recuerden, nada es verdad, y todo está permitido. Y nos veremos en el siguiente capítulo de la guía de encantamientos, en donde te mostraré las mejores estrategias para encantar herramientas y armaduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!